¿Dónde está? Yo estaba ansioso por volver a casa con ella. Me disponía a salir hacia aquí con... Bernice es un enigma y yo creo que esto es lo bonito de la obra. Tiene muchos planos, nos cuenta muchas cosas diferentes. Cada personaje se construye una imagen de quién era esta mujer. Bernice, a través de esta protagonista ausente, vamos conociendo las diferentes relaciones que tenía con familiares, con su marido, a través de este suceso de la muerte de Bernice. Y el propio espectador se tiene que fiar de unos o de otros o de ninguno o ir elaborando su propia decisión sobre quién era ella. Para mí ese trascender, en el tiempo que tiene la obra, he querido plasmarlo en la puesta en escena a través de un recorrido por diferentes etapas singulares en Estados Unidos siempre. Susan Glaspel es objetivamente muy importante. Ella es, yo diría que es la gran madre del teatro moderno norteamericano. Los temas que trata viajan y trascienden más allá de ese tiempo. Amén.